Háblame del mar maridero, háblame del mar, háblame Dicen que hay toros azules en la primavera del mar Que el sol es el caporal y las mantillas las nubes Que las mueve el temporal, dicen que hay toros azules en la primavera del mar Háblame del mar maridero, qué grandes los hombres, los hombres del mar Pidiendo a las velas se dejen soplar y arrecien los vientos soplando hacia el mar Qué grandes los hombres, los hombres del mar En noches de calma se escucha un cantar, es un canto al viento del hombre del mar Le pide a la luna de vista no pierda las olas que llevan de vuelta al hogar Qué lindos los cantos del hombre del mar Qué grandes los hombres, los hombres del mar Reparten sus almas entre dos amores Uno espera en tierra, el otro es la mano Uno es gloria eterna, el otro es su paz Lindos los amores del hombre del mar Qué grandes los hombres, los hombres del mar Que tanto amor dan, reparten por puertos ternuras y sueños Mezclados con besos vestidos de mar Qué grandes los hombres, los hombres del mar Madre yo quiero uno, al pie del altar Juntarme yo quiero a un hombre del mar Qué grandes y guapos, los hombres del mar Háblame del mar marinero Háblame del mar marinero Dime si es verdad lo que dicen de él Desde mi ventana no puedo yo verlo Desde mi ventana el mar no se ve Háblame del mar marinero Háblame del mar marinero Háblame del mar marinero Cuéntame qué sientes allí junto a él Desde mi ventana no puedo saberlo Desde mi ventana el mar no se ve Dicen que el barco navega Enamorado del mar Buscando sirenas más Buscando sirenas nuevas Que le canten al pasar